Rusia planea instalar bases militares en varios países, entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así lo ha anunciado el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. María Rodríguez Zabalde conversó con Boris Koundesov, quien amplió esta información desde La Habana. Efectivamente, como afirma Sergei Shoigu, Rusia está negociando con una serie de países sobre la ubicación de sus bases militares en estos estados. Pues en la lista de los países que podrían aumentar el potencial militar ruso en el extranjero figuran los países latinoamericanos como Venezuela, Nicaragua, Cuba y también los países asiáticos como Vietnam, Singapur y también las islas Seychelles. Pero de lo que se habla aquí no es la presencia masiva del contingente ruso, sino como precisó el ministro de Defensa ruso, es como serán equipo de mantenimiento los equipos auxiliares. Estamos planeando aumentar la cantidad de bases militares. Además de Cuba y Vietnam, queremos situarlas en países como Venezuela, Nicaragua, islas Seychelles, Singapur y otras naciones. Volamos activamente, pero para ello necesitamos bases de reabastecimiento. Es necesario que los tanqueros de suministro de combustible, IL-78, esperen a los aviones en el Ecuador o en otros puestos. También si hablamos particularmente sobre Cuba, ya en el año pasado se habló sobre la posible creación de una base de mantenimiento en Lourdes. Y hay que también precisar que durante el periodo de la URSS, Cuba colaboró muy estrechamente con los militares soviéticos. Y a partir de 1962 hasta 1993, aquí estuvo presente gran contingente militar soviético. Boris, además el ministro ruso de Defensa también ha hecho referencia a unas ciertas maniobras al inicio de estos ejercicios que han causado ya alarma en algunos países. ¿Exactamente de qué estamos hablando? Pues sí, realmente los representantes del Ministerio de Defensa británico han sonado la alarma en lo referente a las masivas maniobras militares que ahora se están realizando en Rusia. Pero el ministro de Defensa, Sergui Shogun, calmó todas estas alarmas porque, según él afirmó, las maniobras masivas van a desarrollarse solo dentro de los límites de Rusia y no están vinculados de ninguna manera con lo que está sucediendo ahora en Ucrania. Aquí también tenemos que decir que los representantes británicos avisaron a Rusia de que no debe de ninguna manera intervenir en los procesos que pasan ahora por dentro de Ucrania. Pues una vez más, Sergui Shogun dijo que eso no está vinculado de ninguna manera con lo que está sucediendo ahora en el Estado ucraniano. También hay que decir que realmente estas maniobras son de gran escala porque en ellos participan más de 150.000 personas del personal militar y también más de 1.200 unidades de técnica militar. Pero también hay que precisar que, según las declaraciones de los altos mandos del Ministerio de Defensa ruso, estas maniobras, aunque son de sorpresa para los militares y son tipo de emergencia, pero estos fueron programados por los altos mandos militares con antelación y que ellos no vieron ningún motivo para aplazarlos a causa de lo que está sucediendo ahora en Ucrania. Para el analista internacional, la Yos Asdi, las bases en América Latina y el Caribe permitirían a Rusia patrullar la costa este de Estados Unidos, donde son habituales los ejercicios militares del Pentágono. Rusia, como disuasión, tiene o necesita instalaciones, bases, para que sus bombarderos estratégicos puedan, sus tripulaciones, descansar tras largas travesías, por ejemplo, si bombarderos estratégicos que desean patrullar ante la costa oeste de Estados Unidos, a la altura de los estados de Washington, California, Oregón, pues ya se había hablado hace un tiempo, el general retirado, el coronel general Leonid Ibashov, pues había dicho que podría haber una base en Nicaragua para que las tripulaciones descansen de un largo viaje, ¿no?, de patrullas para mantener su fuerza disfasoria estratégica. Y, pues, lo mismo Venezuela, ya se sabe que han habido viajes de bombarderos estratégicos rusos de visita y que podrían usar Venezuela como un punto de parada en su travesía, pues, de patrullar ante la costa este norteamericana. O sea que hay distintos tipos, ¿no?, pues, de intereses en esto, para la disuasión estratégica de Rusia, para inteligencia y señales, y así también ayudar a verificar los acuerdos de desarme, y también, pues, determinar qué planes hay, pues, por parte del Pentágono, ¿no?, en caso de operaciones o intervenciones en el extranjero.